Estamos de vuelta aquí en Noticias Infraganti, soy María José Cadena, gracias a todas las personas que nos siguen en redes sociales que aparecen aquí en pantalla, síganme también en mis redes sociales que estoy como arroba María José Cadena, la misma cadena y también muchas gracias a toda nuestra audiencia en el Sistema Quintana Arbense de Comunicación Social que están prácticamente martes, jueves, repeticiones, sábados y los domingos a través de En Cadena con nosotros. Pero bueno, seguimos aquí en Noticias Infraganti y queremos platicar con esta periodista tijuanense Yolanda Morales, una mujer comprometida con su comunidad y las necesidades de Tijuana, Tijuana que está del otro lado de nuestro país a casi seis horas de viaje en avión, pero que Tijuana y Cancún y el norte del estado comparten muchas particularidades, comparten muchas características de dos ciudades que están conectadas con el mundo, que reciben una gran movilidad y diversidad de personas diariamente y que sobre todo se están enfrentando a una pandemia. Platicamos con Yolanda al principio de cómo fue esta reapertura histórica en noviembre pasado entre la frontera Estados Unidos y México. Hasta que se nos hace esta plática con Yolanda Morales, reportera periodista tijuanense, ahora sí estamos de punta a punta del país, estamos hablando desde Cancún hasta Tijuana, hasta el otro extremo, con tres horas de diferencia, con varias horas de vuelo, que sería el vuelo directo de acá, pero que también muchas cosas que nos unen, primero pues una amistad, gracias Yola por estar con nosotros y por tu trabajo todos los días, ¿no? Ay, gracias Majo, bien, estoy muy contenta y muy agradecida por esta oportunidad porque además yo veo también tu trabajo, me siento muy identificada contigo porque andamos en la calle, en pandemia, pero con el gusto de salir a informar, ¿no? Tú en esta punta del país y yo en el norte de México, en muchos dicen la puerta de Latinoamérica, pero muy contenta, te recibo desde acá y los invitamos a todos para que vengan a Tijuana en el tiempo pertinente. Así es, Tijuana y bueno, toda la zona de Rosarito, Ensenada, vale muchísimo la pena, justo hubo un hermanamiento hace unas semanas entre el municipio de Ensenada con el municipio de Cancún, Benito Juárez, Entonces, bueno, creo que hay mucho de qué hablar, especialmente porque tú dices que eres la puerta de América Latina, de Latinoamérica, y nosotros aquí, bueno, es el semillero, ¿no? De todos estos norteamericanos que deciden tomarse sus vacaciones y deciden venir al sol, a la playa, que ha sido pues un tema también muy controversial durante esta pandemia, justo porque pues México en ningún momento, en estos ya dos años de pandemia, en ningún momento cerró las fronteras, absolutamente ningún país, no cerró las fronteras. Creo que ya viéndolo incluso como un poco de reflexión, creo que habla mucho del país que somos también, de que siempre estamos con los brazos abiertos para los demás. Hay cosas que tenemos que platicar, igual sé que ustedes tienen un tema de migración y de refugiados muy fuerte, pero principalmente nuestra plática es a platicar sobre cómo fue esta reapertura a pie de coche en la frontera entre México y Estados Unidos, porque hubo un cierre que perjudicó a cientos de miles de familias en nuestra frontera norte, son personas que viven y trabajan entre ambas ciudades, tú incluida también en tu trabajo, y que justo este cierre pues estaba complicando la situación, ¿no? Sí, Majo, fueron más de 20 meses con una frontera cerrada, y con este intercambio hay que recordar que esta región es Cali Baja, es una región que siempre está en coordinación, hay muchas personas que viven en Tijuana, que duermen en Tijuana, pero que cruzan todos los días a realizar actividades esenciales, esenciales, esenciales llámese trabajar, ir a la escuela, y bueno, diario con el cierre de la frontera, que fue en marzo de 2019, el 17, del 17 al 21 de marzo por esos días se realizó, y bueno, fue un tremendo shock para esta comunidad binacional, para muchas personas que cruzaban a diario a trabajar, pero que simplemente no tenían este estatus legal para cruzar a trabajar, pero que se daba de manera casi natural ese intercambio, y bueno, tuvieron que cerrar la frontera, y también sucedió un fenómeno muy fuerte en Tijuana, la gente que pudo hacer home office en California, y que vive en Tijuana, pues se vino a Tijuana, vino a rentar, y ahorita hay una crisis de arrendamiento muy, muy fuerte, porque no hay lugares para que la gente pueda rentar, en California es uno de los estados más caros de Estados Unidos, de la Unión Americana, hay que recordar que California es la sexta economía mundial, ellos bien podrían ser un país, una república, una república de California, una república, ajá, y literal, las ventas son muy altas, San Diego es una de las ciudades más caras de Estados Unidos, mucha gente se vino para acá, a pesar de estar cerrada la frontera, se registraban cruces diarios de 50 mil personas, o sea, la espera para cruzar a Estados Unidos no paraba, hay que también puntualizar que entre Tijuana y San Diego hay la garita de San Isidro, la garita de Otay Mesa, y la garita del Chaparral, que en este momento está tomada por un campamento improvisado desde el pasado 18 de febrero, estamos a punto de que se cumpla un año que está lleno de desplazados por la violencia de origen mexicano, y también por personas que buscan de Centroamérica, provenientes de Centroamérica, ingresar a Estados Unidos con la figura del MPP o de la figura Quédate en México. Claro, ahorita que hablas sobre la garita de Otay, y bueno, la garita de San Isidro, recuerdo mucho el trabajo que mi papá hizo durante los 80 en la frontera entre México y Estados Unidos, justo documentando cómo iba en crecimiento esta migración mexicana de estados como Michoacán o Oaxaca, y cómo también Tijuana se vuelve un centro para estas comunidades, como una opción más, y creo que eso ha delimitado mucho ese binacionalismo del cual hablas. Justamente, ¿qué día fue cuando se reabre esta frontera ya para que si quieres cruzar y tienes tu visa estadounidense, pues eres libre para hacerlo? Fue el pasado 8 de noviembre, fue una, no sé, a los reporteros de deportes, por ejemplo, creo que uno de los eventos más importantes es el Mundial de Fútbol o el Super Bowl. Para nosotros, algunas compañeras como yo y compañeros de la región, era un día muy esperado, porque cada mes extendían el cierre de la frontera, y otra vez hasta el próximo 20 de marzo, otra vez hasta el próximo 20 de abril, hasta que llegó el día, el pasado 8 de noviembre, a las cero horas, estábamos muchos reporteros en la garita, había gente que estaba en su carro esperando para poder cruzar, tenían todos sus papeles en orden, y bueno, fue, la verdad, yo creo que se informó previamente que quizá iba a ser un caos automovilístico, y la verdad es que el 8 de noviembre no fue así, era lunes, no fue así, no se registraron las largas filas, pero fue también ponerle alto a una crisis económica. Tijuana hace vecindad con San Isidro, que es una comunidad que cruza a pie, que puedes ir a pie, es la primera comunidad estadounidense que colinda con San Isidro. San Isidro es el lugar donde existen más de 30 casas de cambio. Me comentaba Jason Wells, que es el director de la Cámara de Comercio de San Isidro, y me dijo, en todo Estados Unidos no hay la cantidad de operaciones bancarias como las que se realizan en esta comunidad de Estados Unidos. San Isidro se vio muy afectado porque había mucha gente que cruzaba a comprar mercancía, ropa, zapatos, perfumes, y la cruzaba a México por las diferentes garitas para vender, para tener un ingreso. Eso se vio muy afectado, más de 200 comercios cerraron, y todas estas operaciones bursátiles que se realizan, se realizaban, pues se vieron suspendidas, ¿no? Entonces sí fue un golpe muy particular a la comunidad de San Isidro, y también la gente pues no pudo ir a comprar, o sea, todo bajó la actividad económica, y bueno, este 8 de noviembre pues la gente estaba ya muy contenta al poder ir a cruzar. También nos comentaba el director de la Cámara de Comercio que esperaban que este año pues fuera un poco mejor, pero que también pensaban que iba a ser un proceso lento porque con más de 20 meses con una frontera cerrada iba a ser un poco difícil. Claro, y también el poder adquisitivo, me imagino, de las personas que regularmente ya se compraban para vender en México o simplemente, bueno, pues ir a hacer unas compras al otro lado de la frontera, bueno, el tipo de cambio, la inflación, o sea, hay muchas cosas que se vuelven complicadas y que afectan directamente a la economía, no nada más de Baja California, sino de una ciudad como Tijuana. Ahora que lo mencionas, también Tijuana fue de los puntos en los cuales el presidente estadounidense Joe Biden envió vacunas de una dosis de Janssen, de Johnson & Johnson, de la farmacéutica Johnson & Johnson, para las personas jóvenes o personas que se dedicaran a sectores, a actividades esenciales. ¿Cómo fue ese proceso de vacunación de una sola dosis? Fue en diferentes puntos y se invitó a los jóvenes de la frontera a que realizaran esto. Las primeras personas que recibieron esta vacuna, y quiero recalcar el trabajo de Nora Vargas, que es una supervisora del Condado de San Diego, es una tijuanense que tiene doble nacionalidad y que entró en esta nueva administración. Ella es la encargada de este tipo de gestiones, junto con el cónsul de México en San Diego, Carlos González, que estuvieron al frente de la recepción de estas vacunas, las trajeron para acá, hablaron con la Asociación de Maquiladoras de Baja California, y las llevaron directamente a las maquiladoras, a los jóvenes que trabajan de manera esencial produciendo diferentes productos en línea, y llegaron aquí de manera directa. Entonces fue un día, la gente estaba muy emocionada, esto fueron ellos quizá de las primeras personas inoculadas en la región, que eran jóvenes que estaban al frente trabajando. También otra forma que se hizo fue que se recibieron las vacunas, y la gente llegaba a diversos espacios en la ciudad, y ibas hacia fila, y se recibió. También creo que beneficia muchísimo la ubicación geográfica de Tijuana. Mucha gente viviendo acá, trabajando allá, con permiso para cruzar, también se vacunaba allá. Personalmente yo me vacuné, mis tres vacunas las recibí en Estados Unidos, es la primera vez que hablo de esto, porque el 17 de enero del año pasado inició el proceso de vacunación en Estados Unidos. No sé si recuerden que se hablaban de estos supercentros de vacunación. Había uno muy cerca de la frontera que se encontraba en Chulavista, a unos 15 kilómetros de la frontera con Tijuana. Era un supercentro donde había muchas estaciones de vacunación, había gente que hablaba español, chino, árabe, muchos idiomas para que la gente se sintiera cómoda y llegara a vacunarse. De esta forma también se invitaba a las personas a que fueran voluntarias y personalmente yo acudí como voluntaria. Todos los domingos iba de nueve de la mañana a una de la tarde porque hay gente en California que no habla inglés y que no sabe usar la computadora. Claro. Entonces no sabían cómo inocularte. Creo que eso fue algo muy atinado que hizo el gobierno de Joe Biden desde el principio, el abrir esta vacunación a quien sea. Gran parte también de población mexicana que tenía ya sea la ventaja de una visa de trabajo que podía cruzar la frontera todos los días. Porque al final estamos hablando, yo sé que estamos aquí en Quintana Roo, en el sureste, a seis horas en un vuelo directo de Tijuana, Baja California, pero realmente es como si estuviéramos cruzando la laguna Nichucté. O sea, para que tengamos una idea, se cuenta que estamos en Cancún Centro y San Diego o San Isidro es la zona hotelera, el bulevar Cuculcán. Entonces hay un flujo de personas enorme y eso también es una ventaja para todas aquellas personas que pudieron agilizar su vacunación para cuidarse a ellas mismas y luego a sus comunidades, a sus centros de trabajo, a sus familias. Creo que hasta en algún momento se veía incluso mal, ¿no? De cómo te vas a vacunar en un país que no es de donde eres originario, pero yo creo que las vacunas, sea como sea, mientras sea legal y no estabas haciendo nada ilegal, hay que vacunarnos. Y en este caso, bueno, tú ya tienes la tercera dosis, aquí ya se comenzó con estas terceras dosis para los adultos mayores y se va a seguir con los de 40, 50 años en las próximas semanas, pero hay que invitar a las personas a que se vayan a vacunar porque somos centros de mucha movilidad, tanto Tijuana como Cancún y ahora voy a este tema Omicron. ¿Cómo les está yendo con esta variante del COVID-19 allá del otro lado de nuestro país? Híjole, pues ha sido una situación bien difícil porque desde agosto del año pasado no se registraban estas altas cifras. Te cuento que de 7 de cada 10 pacientes con síntomas de COVID, o sea, tienen, salen positivos en sus pruebas. Muchísimo. Desde el pasado lunes que iniciaron las actividades después de las fiestas decembrinas, hemos podido, y tú lo has visto en las redes sociales, Majo, los laboratorios privados, el INSS, el ICE, donde se realizan las pruebas, hay filas de kilómetros que espera la gente tosiendo en las filas, todas tapadas, esperando una prueba que les confirmen. En el INSS me tocaban varios casos de personas, participé, bueno, hablé con una persona que trabaja como mesera en un restaurante, no podía ni hablar, y me decía, es que me piden un comprobante de que tengo COVID, pero estoy segura que lo tengo, la señora de verdad lucía verdaderamente mal, llegó desde las 7 de la mañana, eran las 12 del día, y la señora seguía afuera esperando poder entrar y que le confirmaran que tenía COVID. Entonces, durante la semana pasada, 10 personas que acudían a realizarse la prueba, 7 tenían COVID, 4 salían positivas, y este tema, dice el secretario de salud en la región, que seguirá en aumento durante las próximas dos semanas. Claro, tengo una duda, por ustedes vivir tan cerca de los Estados Unidos y de los brotes de Omicron que surgieron a principios de diciembre, prácticamente la semana o dos semanas después por el tiempo de incubación de las fiestas del Día de Gracias, ¿ustedes empezaron a tener este incremento de contagios antes o va a la par que el resto de México? Porque, por ejemplo, nosotros en Cancún estaba la curva muy baja, de contagios, estaba muy controlada la situación llegando a las navidades, a las fiestas, y esta última semana, bueno, se ha disparado, ha incrementado tanto que movimos, se movió, no movimos, sino se movió el semáforo epidemiológico a color amarillo porque, pues, retrocedemos en este tema de, bueno, vamos a tener menos aforos, pero, ¿ustedes en Tijuana por su cercanía con Estados Unidos lo tuvieron antes o igual que acá? Antes, nosotros ni siquiera hemos podido estar en semáforo verde mucho tiempo, o sea, no podemos avanzar por lo que dices, la movilidad que existe, nos llega gente de todos los países, hay, acaban de abrir las puertas de un nuevo albergue que está dirigido por gobierno del Estado, por esta nueva administración, y el otro día iba cruzando por ahí y había gente de Brasil, había gente de Ucrania, de Rusia, me ha tocado ver en los albergues, imagínate esta movilidad, o sea, el resultado de la globalización, de este sueño americano, y que Tijuana está en el centro, Tijuana es el puente literal, llegan aquí y se les hace una prueba para ingresar a los diferentes albergues, a los migrantes desplazados, o por la economía, o por la violencia, de cualquier forma llegan y obviamente pues conviven con personas, no hemos podido subir al semáforo verde desde hace muchos meses, pero sí empezamos antes y vamos muy a la par con California, también en California, Majo, hay que recordar que no toda la gente se quiere vacunar, solo el 80% de la población en California está vacunada, hay un 20% de la población que es mucho hablando sobre Estados Unidos, un país que tiene vacunas para repartir y las ha repartido a México, a otras partes del mundo, que tiene verdaderamente vacunas en el cual así como vas a una farmacia a comprar una curita, puedes ir a vacunarte, este, hablar de que el 80% de la población de un estado como California está vacunado, es muchísimo en comparación de otros estados como Michigan o Wisconsin o bueno, en el centro, si hablamos de Nebraska, seguro las cifras van a ser mucho menores, ¿no? Sí, claro, y California obviamente tiene este acercamiento como la comunidad latina y con la comunidad mexicana, que también seguramente en ese 80% de la población están todos los mexicanos que han venido a Tijuana, que se han cruzado la frontera y que se han ido a vacunar, ¿no? Claro, o sea, he sabido de muchas personas que han venido de sus vacaciones de diciembre, ah, vamos a ir a Disney, pero antes nos vacunamos, o sea, el turismo médico es otro tema, el turismo médico, la gente que vemos en Walmart, que vemos en Rite Aid, que vemos en Target, en los lugares donde la gente de walking, esto quiere decir sin cita, llegan y se vacunan y piden su refuerzo, ¿no? Sí, claro. Entonces, ese genera este movimiento en la economía, este movimiento en que también es benéfico para nuestro país, porque cuánta gente no ha venido del interior de la República a Tijuana, a Baja California, se cruza y ya llega con el refuerzo. Claro, y eso es una derrama económica, el simple hecho de lo que gasta una persona en tomar un vuelo desde donde está a Tijuana, quedarse una o dos noches, rentar un coche incluso, o entre familias lo rentan y creo que ahorita eso también les ha ayudado en el tema de la reactivación económica, ¿no? Sí, sí, y Tijuana te digo que no tiene, la gente es muy trabajadora, siempre está buscando qué hacer, emprende y obviamente el beneficio de la ubicación geográfica, podríamos hablar de los pros y las contras de la ubicación geográfica de Tijuana y creo que serían más elementos benéficos para el desarrollo de la región y la economía y este tema que puede ayudar a salir adelante de una pandemia si todos estamos vacunados o si todos nos cuidamos pero también hay cosas que son esenciales y que no se pueden clausurar, o sea, yo no creo, por ejemplo, me han preguntado en los últimos días, oye, ¿tú crees que vuelven a cerrar la frontera? Yo no creo que sea un tema que en este momento ni siquiera se vaya a tocar. Sí, yo digo, aquí podemos coincidir en eso, yo tampoco lo creo, aquí cuando nos movieron en el semáforo epidemiológico se repitió una y otra vez, no se van a parar las actividades económicas, van a seguir las actividades económicas pero tenemos que reforzar los protocolos y que la gente vaya a vacunarse y aquellas personas que no se han vacunado que por favor lo hagan, ¿por qué? Porque ya ni siquiera es nada más México o lugares como Tijuana y Cancún que dependemos de la prestación de servicios, ya sea migratorios, ya sea de bienes como lo es mucho en la región fronteriza o turismo como en ambas ciudades, ya no es nada más nosotros, ya no es nada más Tijuana, Cancún o México, es todo el mundo, la región de Norteamérica que ya no se puede dar al lujo de cerrar de una manera tan precipitada como en 2020 lo vivimos, pero tenemos que vacunarnos. Yolanda, ya que sabemos que tienes tus tres vacunas, ¿sentiste algo con esta tercera vacuna, con esta dosis de refuerzo? No, no, nada, en la segunda vacuna sí, a mí me tocó un shot, la vacunación de Moderna en el centro de vacunación en el que estuve laborando todos los domingos había Pfizer y Moderna y me tocó Moderna, en el primero no sentí nada, después del tiempo determinado me tocó la segunda y sí, al día siguiente no me pude ni levantar, hasta sentía una ligera depresión de que no me quería levantar, estuve un día así en cama, pero se me quitó y ahora lo que pasa es que bajo el tercer, el refuerzo es la mitad de una vacuna, eso es lo que pregunté, entonces yo creo que ya el cuerpo estaba acostumbrado y no sentí, no sentí nada, o sea, de hecho me sentí más segura porque a unos días, a una semana de que me pusiera el refuerzo que fue el pasado 13 de noviembre hice un viaje y dije ok, ya estoy vacunada y he hablado con diferentes personas que se dedican a la investigación y obviamente dicen que, o sea, si sirve el refuerzo vayan y vacúense porque también conozco mucha gente que no se ha vacunado, que aquí tienen la posibilidad de la vacuna y no se vacunan. Sí, 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 creo que es un ciclo vicioso de desinformación constante, yo entiendo que cada persona es libre de su propio cuerpo, de tomar decisiones, pero creo que ahorita ya no es nada más tu cuerpo, ahorita es la salud de personas muy vulnerables ante cualquier virus, no nada más el COVID o sus variantes y también, bueno, de que hace un año estábamos hablando de una alza de contagios, pero por todas las redes sociales veías que todo el tiempo se estaban pidiendo tanques de oxígeno y ahora pues estamos viendo una alza de contagios pero realmente los casos de gravedad y de personas cercanas pidiendo tanques de oxígeno pues son muy muy bajos, no que no existan, claro que sí, lamentablemente, pero son muy bajos a lo que veíamos hace un año y se nos olvidan, tenemos memoria selectiva a veces. Sí, y también otro punto es la vacunación en los niños. Eso se ha hablado mucho en México que no se ha permitido, en California sin embargo se ha permitido también los niños, hay muchos niños en Tijuana que nacieron en San Diego pero viven acá y tienen acceso también a estas vacunas. Esta región como lo hemos estado recalcando durante esta entrevista es una región sui generis, es esta comunidad binacional que duerme acá pero hace toda su actividad en San Diego y que de regreso viene y duerme o come acá o el fin de semana se la pasa acá pero van los niños a la escuela allá y hablan dos idiomas y tienen la apertura a estas vacunas siendo menores de edad porque allá se está permitiendo y allá lo están haciendo a unos cuantos metros. así es eso es muy importante por acá estamos con adolescentes aún de 15 a 17 años que era lo que faltaba pero pues esperemos que próximamente comiencen justo los refuerzos y para menores de edad es muy importante porque también la niñez tiene que estar segura la niñez tiene que salvaguardar su salud su bienestar y que pronto puedan regresar de la manera más segura que se pueda a estas clases presenciales diferente pero yo considero que es algo que se debe de hacer en algún momento por sus familias y sobre todo por el bienestar de la niñez Yolanda me encantó platicar contigo gracias por estar con nosotros aquí en Encadena y en Infraganti gracias me encantaría que cada vez que suceda algo por favor escribirte y que nos compartas ahí desde la otra esquina de nuestro país como lo están viendo porque yo creo que Tijuana y Cancún tienen mucho en común a pesar de la distancia y a pesar de que parezca que vivimos en regiones totalmente distintas que sí claro nosotros en la región del Caribe y tú en la región de California Estados Unidos del Pacífico Norte pero pero justamente creo que hay tanto que aprender sobre ciudades como Tijuana para Cancún y viceversa muchas gracias claro que sí Majo un abrazo un gusto y aquí estoy a tus órganes siempre gracias continuamos aquí en nuestras redes sociales por favor no se olviden de seguirnos aparecen en pantalla en Facebook nos pueden encontrar como Infraganti 45 y en YouTube Oscar Cadena El Infraganti puedes enviarnos tus opiniones denuncias sugerencias lo que quieras soy María José Cadena desde la modalidad de Home Office de Bureau pues de acuerdo con todos los protocolos sanitarios que muchas y muchos de nosotros estamos tomando en estos momentos ante la alza de contagios continuamos con más en Noticias Infraganti